Y me toca hacer eco de las buenas noticias y es que nuestra querendona, nuestra dulce Marian Pavón compartió ayer domingo una excelente noticia y es que está libre de cáncer. Esto se llevó a cabo en una ceremonia de reconocimiento este pasado fin de semana donde se le honró y se le agradeció al equipo médico que la estuvo atendiendo y tuve la oportunidad de hablar con unas personas bien cercanas a ella que la están esperando con los brazos abiertos para seguir celebrando. Chequéate aquí, ahí. ¿Cómo recibes la noticia de ese cáncer free de nuestra querida Marian Pavón? Mira, yo estoy sumamente feliz. El viernes pasado yo la llamé para saber cómo estaba y eso fue lo primero que me gritó. Y obviamente me tenía que quedar callada, pero lo celebré. Le di tantas gracias a ese día porque todos, todos amamos a Marian. Es un ser muy especial, una mujer que ha sido de inspiración para muchas de nosotros. Y en este proceso aún más nos sigue dando testimonio de su fortaleza, de su confianza. Y que tenemos que seguir celebrando porque hay Marian Pavón rato y te estamos esperando. Ella es especial y estoy feliz. Es feliz. Es que ustedes no se imaginan lo feliz que yo estoy porque nuestra Marian ya está fuera del diagnóstico de cáncer. Amén, amén. Gracias a Dios. Antes que todo, gracias a Dios que nuestra compañera ya oficialmente libre de cáncer. Estamos bien contentos, de verdad que Marian siempre estuvo rodeada de gente que la ama, que la valora. Y yo creo que eso le ayudó muchísimo a su recuperación. Además del ánimo y la energía que tiene esa mujer, mis respetos y admiración siempre por Marian Pavón. De verdad que aquí la familia de Guapa, de Sanco, estamos más que contentos. Porque no deja de ser una noticia negativa cuando se dijo al principio, pero qué bueno ver que fue un testimonio para bien, un testimonio de fuerza para muchos. ¿Qué enseñanza nos da Marian con esa fortaleza y esa vitalidad por la que ha enfrentado este proceso? Optimismo, el mantenerse alegre, mantenerse rodeada de personas importantes, claves, que ayuden al progreso, a su salud. El testimonio de no rendirse. Creo que ese ha sido uno de las grandes lecciones que ella nos da. Ella es adicta al trabajo, ella nunca paró de trabajar. Yo digo, Marian, caramba, eso sí es amar y tener vocación al trabajo, pero a la vez también batallando con su salud y salir airosa. Yo creo que es tremendo testimonio. Así es, tremendo testimonio. Nosotros nos unimos a todas estas palabras y estamos en espera de continuar celebrando este proceso de salud. Adicional a eso, ella continúa recibiendo sus tratamientos y tan pronto ella pueda. Yo sé que se va a dar cita aquí en esta su casa, Guapa Televisión. Mi reina, mis respetos y todas las bendiciones del mundo. Prontito celebramos juntas. Pasa contigo, Juliana. Gracias, Brenda. Hago eco de las palabras de todos mis compañeros aquí de Guapa Televisión que compartieron contigo este mensaje tan positivo. Marian, sé que nos ves. Un fuerte abrazo y sigue hacia adelante. Gracias por ser inspirada. ¡Gracias! ¡Gracias!